Hola que tal, hoy os traigo una mascarilla hecha con madroños que es una maravilla ¿Quieres saber todos los ingredientes? Quédate hasta el final del vídeo Bueno, como os he dicho al principio del vídeo os traigo una mascarilla con madroño que es una maravilla El madroño es un fruto dulce con un toque ácido al final Es un fruto por lo general silvestre Y bueno, pues os voy a decir un poco, pero muy rápido Es los beneficios Es una fuente de flavonoides, taninos, pectina y vitamina P Que les confía en propiedades astringentes, antisépticas, antiinflamatorias, antibacterianas, cardioprotectoras, antioxidantes y anticancerígenas Bueno, en general, tanto para comerlo como para aplicarlo en la piel es de verdad una maravilla Una maravilla Y acompañado de los otros ingredientes que hemos puesto, pues hace que esta mascarilla sea una mascarilla de verdad fantástica Ya sé que siempre suelo decir lo mismo, que es muy buena, he tenido la historia, pero es que la verdad es que todas las mascarillas que son naturales suelen ser muy buenas para la piel Y bueno, pues eso va en función de cada piel que pueda gustarte una más o una menos Pero hay que ir probándolas para saber cuál de todas nos cae mejor a la piel Y encima hay que ir variando para que la piel nos acostumbre pues a una siempre, a una misma mascarilla Como está siendo nuevo en el canal, yo ya tengo mi mascarilla preparada Si quieres saber los ingredientes, os los dejo al final del vídeo Al final del vídeo preparamos la mascarilla, si ya veis los resultados, a ver si os gusta o no os gusta Y si quieres verlo con ingredientes, los tenéis al final del vídeo Vamos a aplicarla pues como siempre, hacia arriba Hoy no traigo escote, así es que va a ser en el cuello y en todo el rostro Pero podéis aplicarla tanto en el cuello, o sea, tanto en el cuello, el escote, en manos, brazos Donde queráis porque la verdad es que os va a sorprender Y ya tenemos lista Ya sé que las mascarillas, estas así con frutos, no son muy agradables visualmente Pero os tengo que asegurar que son a una auténtica pasada Que vais a notar la piel súper, súper, súper suave ¿Cuántas veces a la semana la podemos aplicar? Yo la aplico siempre, ya os lo digo en casi todos los vídeos Dos veces a la semana No más, es mejor dejar descansar la piel Porque aplicamos crema, aplicamos mascarillas, aplicamos esfoliantes Así es que hay que ir dejando que la piel se vaya recuperando sola Ahora vamos a dejar actuar hasta que la notemos que está más sequita Que suelen ser entre 15 y 20 minutos Depende muchísimo del clima, donde estéis, la temperatura que tengáis Otra cosa que me soléis preguntar es Si lo que os sobra lo podéis guardar en la nevera Recordad que estamos usando un fruto Que se oxida, que se estropea Pero si os sobra mucha mascarilla Si lo tapáis bien cerrado herméticamente Lo podéis guardar en la nevera para utilizarlo en la misma semana No más tiempo Y bueno, pues ya no me queda, creo que no me queda ninguna otra cosa que deciros Que bueno, que aquí os voy a dejar un enlace Para que sepáis como me gustan a mí hacer las mascarillas Como hay que poner una mascarilla Y que no os va mal, pues, tener esa información Porque así os ahorráis muchas preguntas Vamos a esperar los 15-20 minutos Regreso, retiramos y vemos el resultado Ya han pasado 20 minutos Y ahora voy a retirar con agua fría Y bueno, pues una vez que ya hemos dado después Secamos, ya sabéis, a golpecitos Y listo Mira la piel como queda Queda súper, súper suave Es una maravilla Mira Si te está gustando esta mascarilla Recuerda suscribirte Y recuerda activar la campanita Porque así cada vez que yo suba un vídeo en Youtube Te daré aviso y no te pierdas ninguno de ellos Ahora sí, te dejo viendo Cómo se prepara esta mascarilla Para hacer esta mascarilla Vamos a necesitar simplemente Tres ingredientes Que van a ser Madroños Es esta fruta Yo creo que todo el mundo sabe lo que son los madroños Vamos a necesitar una clara de huevo No sé cómo se llama en otros países Aquí se encuentra más bien Es una fruta más bien que nace sola, silvestre No sé en otros países La verdad cómo se llama Mira, esta está mala Vale Pues vamos a necesitar unos 6-7 frutos De madroño La dosis de clara de huevo Y una hoja de col Vale Vamos a necesitar también El vaso Laturmi Y la batidora Ponemos ahí la hoja de alcohol Está todo lavado Así es que que me ahorro el proceso ya de lavarlo Lo pongo ahí Y adentro 2, 3, 4, 5 He cogido las más maduras 6, 7, mira 8 pongo yo Tampoco hace falta que sean 8 Si son 6 no pasa nada Y la clara del huevo Y ahora ya vamos pues a batirlo todo Vale Una vez que ya lo tenemos batido Lo pasamos ya al cacharrito Y ya la tenemos lista para aplicar Como he dicho antes Ingredientes naturales Ingredientes fáciles En teoría de conseguir Si estamos en la temporada Porque el madroño no está siempre La col sí Y la col sola también Es una maravilla Y ya sabéis Mirad también aquí Que os dejaré el vídeo De la preparo La mascarilla con col Pero esta vez La col cocida Queda la piel Espectacular También Así que bueno Que os recomiendo Que estéis probando mascarillas Que me dejéis en comentarios Que os parecen las mascarillas Y dejadme también en comentarios De que os gustaría Que fuesen los próximos vídeos Y recordad que tenemos sorteo Apuntaros al sorteo Participar Porque hay un montón de cosas Hay tres ganadores Y os estoy esperando Y bueno Pues nada más que deciros Que si os ha gustado este vídeo Que le deis a like Que lo compartáis Que si no estáis suscritos Suscritos Suscribiros Que es gratis En la cajita de información Todas mis redes sociales Por si me queréis seguir también Por ahí Os mando un millón de besos Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós Y nos vemos en un próximo vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo